El coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos se refirió acerca de la captura a un sujeto quien generaba presencia sospechosa cuando transitaba por el barrio San Silvestre. La oportuna información suministrada por parte de la comunidad alertó de manera inmediata a la Policía Nacional. Gracias a los diferentes controles que desarrolla el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y la oportuna información recepcionada a través de la red de participación cívica en el barrio San Silvestre del puerto petrolero de Barranca Bermeja se logra la captura de una persona quien al practicarle un procedimiento de registro a personas se le incauta, se le encuentra en su poder un arma de fuego tipo pistola calibre 7.65 la cual pues no presenta ningún tipo de documentos que acredite permiso para aporte o tenencia. Esta persona se encuentra en este momento en las diferentes audiencias donde un juez de la República determinará su situación jurídica. Como Wilber es la persona quien se conoció por ser privado de su libertad ante el delito de hurto logrando la ubicación y la captura de este sujeto de 30 años de edad. Asimismo se logra la recuperación de un equipo móvil celular. Es de recalcar que el capturado presenta anotaciones por delitos de hurto. En el sector de campo 14 perteneciente al corregimiento del CERTRO, gracias a una oportuna información de la red de participación cívica se logra la captura de una persona y la recuperación de un celular de alta gama, elementos estos que habían sido hurtados mediante la modalidad de raponazo a una señora en este sector rural. Inmediatamente se activa un plan candado con la descripción suministrada, las prendas de vestir de esta persona y se logra la captura en flagrancia de este sujeto. Recordamos a toda la comunidad las líneas de emergencia 1, 2, 3, los números únicos de los cuadrantes con el fin de poder recepcionar en una forma oportuna las diferentes informaciones para ser atendidas. Asimismo evitar tomar acciones por su propia mano, evitar justicia por propia mano y de esta manera también evitar presuntas acciones penales en contra de los afectados. La Policía Nacional garantiza la seguridad en el puerto petrolero de Barranca Bermeja. Este hecho de intolerancia se conoce mediante la modalidad de raponazo a una mujer en el sector de la vereda campo 14 de este corregimiento del centro.